David va a ser uno de los oradores en esta audiencia pública llamada por el municipio. ¿Usted va a estar al mediodía el día 20 de febrero? Sí, efectivamente. A las 12 del mediodía soy el tercer orador. Bien. ¿Está de acuerdo con las pautas que se han planteado para esta audiencia pública? Sí. No sólo que estoy de acuerdo con las pautas, sino creo que esto es muy importante para poder escuchar las opiniones de los vecinos. Porque caso contrario, lo que prevalece siempre son las personas o los grupos que tienen mayor llegada a los medios. Entonces hay una cantidad de personas que no pueden expresarse en la potencia suficiente como para poder ser escuchadas. Por eso considero que es muy interesante, muy enriquecedor el hecho de este tipo de audiencias públicas. No va a haber debates, o sea, tampoco se puede llegar a haber repreguntas en la misma audiencia. ¿Esto es conveniente? ¿Solamente se van a anotar todos los puntos que se toquen? Mira, considero que eso es positivo. Porque si vamos a hacer un debate, tiene que ser en otro ámbito y en otro tiempo. ¿Por qué? Porque si vamos a un debate, seguramente que vamos a ir a una discusión cerrada. Es muy difícil poder mediar en un debate cuando interviene tanta gente, tantos grupos de interés, y en un tema tan polémico. Por eso me parece bárbaro que se anoten cuáles son los puntos, los fundamentos que cada vecino presenta. O sea, en las dos posturas, tienen que haber fundamentos claros, demostrables, y que sean conducentes a una solución, y no que sean solamente borborragia. Más de una vez usted ha mostrado su postura, pero bueno, como orador en esta audiencia pública, ¿cuáles son los temas principales que se van a tocar? Mira, yo tengo lo que he dicho siempre, es imprescindible que se haga esa avenida, más llamada ruta de circunvalación, porque eso no circunvala nada. O sea, eso es un proyecto demasiado antiguo, que hoy sí hace a la estructura urbanística que nosotros necesitamos en forma imperiosa en Villa Langostura. La villa está parada hace muchos años por falta de estructura urbanística. Entonces, si queremos seguir creciendo en forma prolija, tenemos que tener ese tipo de estructuras, porque si no, desde el punto de vista de red vial, seguimos abriendo una huella, abriendo una calle más o menos, y siempre con paliativos, siempre con soluciones medio pelo. Esto para mí es imprescindible porque, te repito, hace al desarrollo urbanístico de la localidad. Más allá de las posturas que están en contra, distintas ONG también de la localidad, que también tendrán la oportunidad de presentar, lo que se pide es un informe técnico, para fundamentar cuál es la postura de cada una de las ONG. Mira, acá tiene que haber un informe de impacto ambiental, nada más ni nada menos que eso. O sea, no hablemos de informes técnicos, es un informe ambiental. Ese informe ambiental, que debe estar hecho ya, porque si no, no estaríamos en este punto del trámite, debe poder contestar todas esas preguntas y prever que no se agreda más de lo necesario a la naturaleza, al ecosistema. ¿Se agrede al ecosistema con este tipo de obras? Sí. ¿Se agrede al ecosistema cuando vos te construís tu casa? También. Muy bien. Se agredió cuando todos nosotros construimos nuestras casas. Entonces, tampoco seamos tan necios de decir ahora, vamos a cerrar la tranquera y no se hace más nada. Eso es una postura muy antigua y muy arcaica. Desgraciadamente, nos guste o no nos guste, existe un égido urbano. Ese égido urbano puede ser habitado dentro de determinadas normas, por supuesto, que son las pautas que debe hacer cumplir el municipio. Pero no podemos negarnos al desarrollo dentro del égido municipal. David, ¿cree que el vecino común está al tanto de lo que genera esta obra, de lo que significa esta obra para Villa Langostura? Mira, creo que puede estar quizás mal informado. Yo he escuchado muchísimas, he leído mucha información, he escuchado mucha información, pero creo que no se ha desarrollado una información objetiva y puntual. Entonces, este es uno de los pilares para lograr mantener informada a la comunidad, que la información sea fehaciente. Porque si yo escucho la opinión de una determinada cantidad de personas que están a favor porque se les ocurre o en contra porque se les ocurre, entonces te imaginas que la gente está mal informada. Yo creo que faltó información objetiva. ¿Faltó información por parte de Vialidad y en este caso se puede acceder a esa información? Sí, sí, para mí faltó más información de parte de Vialidad Nacional. Yo creo que tenía que haber sido más objetiva la información y de esa forma poder aclarar algunas dudas. Hay gente que está mal informada. ¡Gracias!